... Un nuevo escándalo sexual compromete al primer ministro italiano Silvio Berlusconi y también a su gobierno. En este caso se trata de una menor de edad de origen marroquí. Estaba detenida por un robo y fue liberada por la policía de Milán luego de una llamada del propio Berlusconi. Berlusconi dijo, mejor ser apasionado por chicas pizas que ser gay. Yo conduco una actividad ininterrupta de trabajo y si alguna vez me sucede de guardar en la faccia a una bella chica, es mejor ser apasionado por las chicas pizas que gay. Ser apasionado por las chicas pizas que gay. Quiero decir, credo. Que no está lo imbécil y que sea el hombre más poderoso de un país como Italia. Pero cómo le pasan a los pueblos estos tipos, ¿no? Le pasa Mussolini, le ocurre Berlusconi. Es un imbécil de muchísimo poder, nada más. Digamos qué fue lo que pasó con esta chica. Berlusconi, enterado de que la habían metido presa porque había robado, le había robado 3.000 euros a otra chica, llamó al jefe de policía y le dijo, larguela. Él, el hombre más poderoso de Italia, personalmente, fijate vos lo que es la impunidad, llamando al jefe de policía de Milán para sacar a una chica que había estado en una fiesta organizada por él. Berlusconi es directamente un imbécil y un ladrón, probado absolutamente por todos los italianos. Lo saben los italianos, los roba y les hace lo que quiere en su propia cara y los sostiene los impresentables individuos que, mientras económicamente los protejan, son capaces de favorecer cualquier cosa. De idéntica humorada, había hecho gala hace algunos años Carlos Menem, en cómplice diálogo con Susana Jiménez. ¿Es una imagen así de gran seductor que usted tiene? ¿Así le molesta un poco? No, no, todo lo contrario, me ayuda. Ay, qué momento. ¿Le ayuda? ¿Le ayuda? Sí, claro. Porque no tiene que hacer nada, porque te dicen, cuidado que es muy mujeriego. ¿Es verdad? No, ¿no? Bueno, ya lo dijeron mucho, ¿no? ¿Pero es verdad o no? No sé. Es un poquito mujeriego. Eso es bueno. Todos los presidentes, los grandes del mundo... Lo primero sería que hayasle para el otro lado. ¿Ya? No solo en cuanto al modelo socioeconómico, las gestiones de Néstor y Cristina son diametralmente opuestas a las de estos frívolos neoliberales. Yo tengo una absoluta tranquilidad de conciencia de haber votado a favor del matrimonio igualitario, haber votado a favor de la igualdad de derechos. Los argentinos nos merecemos un país libre, amplio y con derechos iguales para todos. Mejor ser un apasionado de las mujeres bellas que ser gay. Es la última fanfarronada de Silvio Berlusconi, un primer ministro que, a pesar de sus recurrentes escándalos con prostitutas, sigue encantado en su papel de supermacho multimillonario. La izquierda quiere que me vaya a casa, pero tengo 20 y no sé cuál elegir, alardeaba el mes pasado. Una broma de pésimo gusto en estos tiempos, que sin embargo, palidece ante su propuesta para contener las violaciones en Italia. Tendríamos que tener tantos soldados como chicas guapas, decía. Y eso es imposible. El suyo es un machismo superlativo. Ningún primer ministro se atrevió jamás a tanto. La diputada Rossi Bindi cargaba contra él en televisión. Su respuesta... La señora Bindi es más guapa que inteligente. Hace mes y medio, Berlusconi recomendaba como receta para salir de la crisis casarse con un millonario como él. Es mejor ser apasionado de las buenas chicas que gays. Entonces, creo que... Gratuita y vulgar la última broma de mal gusto de Silvio Berlusconi. Un comentario homófomo que sumar a las salidas berlusconianas ante preguntas incómodas. Es su esperpéntica excusa para justificar la relación con la hasta hace un día menor Rubi Corazones, esta chica marroquí que se libró de la cárcel gracias a una oportuna y providencial llamada desde el Palacio Presidencial, asegurando que era la sobrina del presidente egipcio Mubarak. Silvio Berlusconi sigue dejando titulares allá, por donde va. En el salón de la moto de Milán se refirió al escándalo que ya se conoce como el Rubi Gate y en el que se acusa al primer ministro, entre otras cosas, de llamar a una comisaría para liberar a una joven que había participado en sus fiestas. Cuando estoy con una chica guapa la miro. Es mejor ser apasionado con las chicas guapas que ser gay. Para el primer ministro italiano la llamada tan solo fue un acto de solidaridad. La joven, que ha cumplido 18 años recientemente, ha declarado que recibió 7.000 euros por participar en las famosas fiestas privadas de Berlusconi. Las asociaciones de gays y lesbianas ya han exigido disculpas al mandatario italiano. Pero las críticas no solo llegan de los frentes de la oposición. Sus propios seguidores y medios afines a su partido también creen que está sobrepasando el límite. La fiscalía está investigando asuntos relacionados con drogas e incitación a la prostitución en los eventos de las mansiones del líder italiano. Es mejor estar apasionado por chicas guapas que ser homosexual. Con la enésima broma de gusto equívoco, Silio Berlusconi habla del caso de Rubi roba corazones, la marroquí que fue liberada gracias a una providencial llamada desde Palazzo Yigi, sede de la presidencia del gobierno, a la comisaría milanesa donde estaba detenida tras una denuncia de robo. La frase de Berlusconi ha provocado una aliada de reacciones indignadas entre oposición y asociaciones gays. Estas declaraciones llegan en un momento delicado del gobierno del primer ministro italiano. Berlusconi creyó que ir de macho cabrío y homófobo quitaría hierro al asunto. Un comentario que ha desatado la ira de la comunidad homosexual en Italia, que anoche se plantó delante de la sede del gobierno para gritar que ellos ni son pedófilos, ni se drogan, ni son unos pervertidos.